A ver, a ver, a ver, a ver, 2020, ¿qué más tienes para nosotros? Se abre la puerta del infierno en Rusia. Vaya, veamos esta curiosa noticia. Las puertas del infierno se abrieron, aunque no todo es lo que parece o se lee en algunos canales y páginas de internet. Las puertas del infierno. Es así como se le conoce este enorme cráter de Batagaika, un fenómeno bastante natural que no para de crecer en Siberia, esto en Rusia. Aunque este cráter ya es bastante conocido y estudiado, hace tan solo algunos días un grupo de científicos ubicaron una nueva puerta del infierno, a 60 metros de diámetro de la península de Yamal, a una distancia de 2.300 kilómetros de Batagaika, algo que realmente está asustando a los pobladores de la zona. Este fenómeno pareciese que fuese ocasionado por una enorme explosión de alguna bomba, aunque todo esto solamente se trata de una trunda siberiana, la misma que tiene como característica la vegetación cubierta por permafrots. Esto significa que los suelos helados y bastante ricos en metano pueden producir este tipo de fenómenos bastante naturales. Según algunos científicos y entendidos en la materia y este tipo de fenómenos, la causa de la aparición de este nuevo cráter podría estar retribuido al calentamiento global, ya que provoca que este suelo se derrita y libere metano, es decir, un gas de efecto invernadero, que se dice que es 50 veces más poderoso que el dióxido de carbono. Los científicos rusos aseguran que este suceso seguirá evolucionando con el paso del tiempo, si no fortalecen sus paredes de algún método natural y particular. Fue lo que dijo Sue Natali, directora del programa Ártico. Aumentó los cráteres en la península de Yamal en 2014. Es así que no hay nada de qué preocuparse. Sabemos que este 2020 está bastante loco, pero igual mantén la calma, que esto solamente se trata de un fenómeno natural. Si te gustó este video no olvides de compartirlo con todos tus amigos, suscribirte y activar las notificaciones que cada semana subimos contenidos nuevos de temas curiosos, el mundo cine y los Naughty Express. Nos escuchamos y vemos en el próximo Ya Veo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!